Lo que nosotros hacemos es, a partir de las muestras de aguas residuales, la idea es ver qué cantidad de material genético del coronavirus SARS-CoV-2 hay en esas aguas. Nosotros las concentramos, que es una metodología, para poder, a partir de un gran volumen, pasar a un volumen más chiquitito y detectar mejor cuánta cantidad había. Después haremos los cálculos para saber cuánto había en la muestra original. Lo que hacemos es, la misma PCR que se hace cuando nos hacen unos isopos en la nariz, es la misma técnica, pero que en realidad se llama RT-QPCR y lo que hacemos es cuantificar cuánto material genético, en este caso el RNA o el ARN, hay en la muestra. Para ello se hacen ciclos de amplificación y lo que queremos ver es a qué ciclo podemos detectarlo con la máquina. Cuanto más ciclos necesita la amplificación, significa que hay menos cantidad en tu muestra original. A menor ciclo, cuanto menos ciclos necesitas tú de amplificar esa muestra, es que hay más muestra original. Con eso hacemos un cálculo de cuál es la carga viral en nuestra muestra concentrada y a partir de ahí podemos saber cuánto había en la original y podemos hacer una comparativa de la carga viral en las aguas frente al número de casos que habría en la población bajo estudio. Estamos trabajando principalmente en Pinedo 1, Pinedo 2 y Cuerbenager, que son las tres plantas que recogen el área metropolitana de Valencia y desde mayo o así estamos tomando tres muestras por semana, lunes, miércoles y viernes. Este tipo de estudios lo que se ha visto es que los pacientes, ya sean con síntomas COVID o incluso personas asintomáticas que pueden tener la enfermedad, pueden digamos estar echando el virus por las heces, incluso días antes de los síntomas, incluso una semana antes y hasta cinco semanas más tarde de que la PCR nasofaringe sea negativa. Entonces la ventana en la cual podemos estar detectando el virus en las aguas residuales es mucho mayor que las PCRs individuales que se hacen a día de hoy.